Y se acerca cada vez más el proceso electoral en Maryland. Hoy algunos salieron a las calles y casa por casa se orientaron a los latinos. Yana los acompañó. Salió a recorrer el área de Chevy Chase en Maryland. Está llegando a los electores puerta a puerta. Ella es Natalie Fanny González, candidata delegada por el Distrito 18 por el Partido Demócrata. De esta forma busca incentivar a la comunidad latina a salir a votar en las primarias programadas para el próximo 24 de junio. Hemos tocado más de 7 mil puertas durante los últimos meses y eso es extremadamente crucial. La gente realmente le encanta ver ese contacto de cara a cara con la persona que está corriendo. Es también una motivación para que la persona vea lo importante que es votar. Y por eso es que lo estamos haciendo y la verdad que la gente nos ha recibido muy gratamente. La poca participación de los hispanos para elegir nuevas autoridades y representantes es preocupante, asegura la candidata. De los 5 mil 500 hispanos que habíamos registrado como demócratas en el Distrito 18, solamente 800 fueron a votar en las elecciones pasadas. Es algo que realmente da vergüenza. Nosotros tenemos que tener conciencia y decir que para nosotros tener buena representación en la Asamblea Estatal de Maryland, tenemos que salir a votar, no hay excusa. Entonces le estamos haciendo un llamado a todos los hispanos que ya están registrados para votar, que por favor lo hagan este 24 de junio. Y si usted quiere votar anticipadamente, lo puede hacer. Desde el 12 al 19 de junio habrán centros en Wheaton y Silver Spring. Lo más importante sería que la gente, los hispanos, nosotros mismos nos ayudemos. Nos ayudemos para que entonces tengamos a alguien que vote por nuestra comunidad, que tenga reconocimiento y que tenga el deseo de apoyarnos progresivamente para un mejor Maryland. Esa sería la idea de esta campaña. Y Natalie Fanny González provee eso. Las próximas elecciones programadas para el mes de junio contarán con la participación de muchos líderes hispanos. Y por eso es importante que la comunidad los conozca y salga a votar. Emilio Orellana, Univisión.